Yo soy, como la mayoría, seguramente todos aquí somos naturalistas, incluso podemos ser hasta en algunos aspectos deterministas, pero eso no es decir casi nada, en mi opinión. Decir que uno es naturalista es decir que no cree en dioses ni en extraños demonios, aunque a veces los hay, como las médicas. Pero creo que la cuestión es tratar de analizar más la estructura de los sistemas en los que estamos insertos, siendo, adoptando la posición de que no hay milagros, de que son propiedades naturales, incluso las propiedades emergentes. Las propiedades emergentes, como lo han tenido que decir, lo posible es lo imposible, son realidades que están ahí, en un marco de posibilidades. Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, ahí sí que habría que, discreparía bastante, no todos los sistemas, por ejemplo, en el caso económico, sobre todo de relaciones humanas, a pesar de la teoría de juegos, no todos tienen equilibrios. No todos tienen equilibrios. Precisamente hay juegos sin solución porque no hay equilibrio. Luego hay juegos con varias soluciones y no sabemos cuál es la opción que debemos tomar. Incluso puede haber juegos con varios equilibrios de Nash. Entonces, ¿por qué se camina? Y esto es lo que pasa en este ejemplo, que seguramente se podría modular en el caso de que pensásemos que haya algún tipo de intencionalidad por parte de la rana y del otro, podríamos ver que posiblemente lo que hay son varias situaciones de equilibrio y que la situación de la interacción en la que están, de la cooperación y la mutualidad, produce determinadas situaciones y también a veces produce desastres. En el sentido siguiente de que yo creo que somos, por decirlo de alguna manera, la metáfora que yo haría sobre la naturaleza, es, por así decirlo, aunque también sé que es una caricatura, es decir que somos un sistema alejado del equilibrio, por así decirlo. Somos sistemas alejados del equilibrio y por eso es tan importante la cooperación entre agentes que van emergiendo. Y yo, en ese dibujo, en ese dibujo también añadiría otra cuestión, que es algo así como que los agentes, algunos de los agentes que están en ese dibujo, algunos, a veces también el suelo, a veces también la naturaleza, la naturaleza del sentido externo, el sentido de... Pero hay algunos agentes nucleadores de relaciones que no necesariamente son humanos en el sentido de que pueden ser agentes que les damos carácter de agencia, de que tienen que poder tener cierto tipo de objetivos y intentar alcanzar esos objetivos y entonces le podemos dotar de cierto tipo de intencionalidad, como cuando programamos sobre agentes inteligentes o cosas de ese tipo, que algunos son humanos, pero esos agentes, por decirlo de alguna manera, yo creo que tienen una propiedad o pueden llegar a tener una propiedad que se parece mucho con algo que han enseñado los químicos que son las membranas, membranas semipermeables. Entonces, una membrana semipermeable, que es una estructura física trivial, bueno, o sea, no tan trivial, incluso hay algunas son biológicamente, no tan triviales, biológicas las que son más interesantes seguramente, esas membranas semipermeables, su conducta, su comportamiento natural, depende muchas veces del contexto. Depende del contexto. O sea, cuando tienes una disolución y una membrana, en fin, esas membranas biológicas actúan así, que es la misma membrana, pero una vez se dejan pasar una cantidad de una sustancia y otras se dejan pasar menos dependiendo de la estructura del contexto. En ese sentido, yo creo que hay nucleaciones de agentes que no son simplemente la idea del individualismo, del individualismo, sino que son agentes interconectados, interrelacionados, que muchas veces con conexiones débiles, con conexiones débiles, pueden estar dotándose de una estructura de agencia muy potente. Y eso es lo que, vamos, todo esto es un poco para plantear, que eso es lo que pienso que es el cambio profundo en el que estamos viviendo en estos momentos de una sociedad en la que teníamos redes sociales, porque siempre las hemos tenido, desde el paleolítico, hasta ahora, pero hay un tipo de redes nuevas que es la posibilidad de mantener, siendo agentes, interconexiones débiles con otros múltiples agentes y generar una especie de nuevo agente con capacidad de intervención, agente natural, por si queremos decirlo natural, que son justamente las redes sociotécnicas. Y esas redes sociotécnicas, su capacidad de transformación está, no porque estemos, que de repente haya bajado Dios y no se haya abierto la mano y ha dicho ahora podemos hacer otra cosa nueva, sino que en ese mundo de lo natural, hemos ido construyendo unas capas, digamos, en las que hemos ampliado las capabilities, las capacidades de acción de esos agentes. De esos agentes, ya digo, insisto, que esto no es ningún humanismo vulgar, puede ser la internet de las cosas y puede ser que dentro de un poco de tiempo estemos hablando de un agente de esos en el frigorífico de nuestra casa, y que tiene unas capacidades enormes, curiosas, más interesantes que, bueno, de hecho una lavadora hoy ya, desde antes de las redes, tenía unas capacidades milagrosas, si ustedes comparan con las que tenían las mujeres, sobre todo las mujeres, que trabajaban en el 18, 19 y tal, y no podían hacer otra cosa sino estar todo el día lavándole los pañales a los niños y las cosas a ir atrás de su pareja. Entonces, significaba, son agentes que introducen, pero si ahora ustedes les dotan de, en los momentos en que hoy ya podemos saber que hay cosas relativamente simples, ¿verdad?, de realidad aumentada, pues, imagínense ustedes un frigorífico que, pues, te dice, oye, cuidado, que has cogido un yogur y habías hecho una promesa de que ibas a tomarlo desnatado, y ibas a tomarlo, ¿no? Entonces, pues, no, estaría preocupado. ¿No consiste en que el micro no se haga la compra? También, no, 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 pero bueno, aparte de, de la forma, lo que digo es que, en mi opinión, estamos, lo interesante de la situación es que estamos añadiendo capas de posibilidades de acción a las prácticas sociales que ya antes teníamos, es decir, es que en el sentido de que no hay que confundir, en mi opinión, no hay que confundir incluso el determinismo con el necesitario binámico, o sea, el que uno puede llegar, puede ser determinista sin que todo lo que ocurra sea necesario, es decir, es una vieja cosa que planteaba, por ejemplo, Stuart Mill, ¿no? hace mucho tiempo, ¿no? en el que no se contradice, no se contradice, ni siquiera las formas, algunas formas estrictas de determinismo, no se contradicen con la libertad de la voluntad, con el free will, es una cosa que algunos monjes sí decían eso, ¿verdad? los necesitarianos que decían que, claro, si había determinismo entonces uno no tenía libertad de voluntad y por tanto no era responsable de la creación, sin embargo, que en este tipo de modelos, si empiezas a meter complejidad un poco y a pensar que no estamos en situaciones de equilibrio, ¿verdad? porque en el caso de ahí, perdón por aprovecharme de eso, en el caso de la economía, en el caso de la economía prácticamente estamos en situaciones lo grave es que se interpretan con modelos de equilibrio y lo grave es que un descubrimiento, o por poner una cosa, un descubrimiento que se produjo en los años 40, o algo así, que es, oigan, una casa de familia no es lo mismo que un Estado, son cosas distintas, eso lo dijo un señor que se llamaba Keynes, ¿no? dijo, eso es una tontería y ahora resulta que ahora todo el día nos dicen, se están gastando más de lo que son las posibilidades, a ustedes se les ocurre tener una familia en la que no sé qué y tal y cual y nos están durmiendo con un cuento como si el aparato del Estado y el sistema económico se rigiese que tienen capacidad de generar dinero, monedas, bancos, estructuras financieras, no sé qué, se rigiese como en la economía de nuestra casa que si no entra el dinero en la casa, es un engaño absurido. Por tanto, no olvidar que hay agentes en situaciones de desequilibrio, lo otro lo llamaba un economista que yo admiro mucho que es Amartya Sen, decía que pensar que hay situaciones de que la persona tiene la capacidad de elegir el óptimo en una situación de elección racional elegir el óptimo siempre en todas las circunstancias es un imbécil racional de momento ese es el modelo del racional full del racional full que no tiene en cuenta ni siquiera el menú el menú por ejemplo y así termino ya por esta idea de la membrana fíjense en situaciones muy triviales supóngase que esta noche vamos a cenar y traen un plato de fruta y yo a mí me gusta mucho el mango y después ya prefiero las manzanas y luego las peras como me gusta y traen el plato de fruta y claro cuando veo el mango se me va a los ojos pero estamos en un sistema de mutualidad intercambio reciprocidad como la rana el otro en el que me importa el menú o sea perdón el porfolio o sea el conjunto de objetos que tengo para la elección y hay una especie de etiqueta de conducta de esto que llamamos normalmente la moralidad la ética y ese tipo de cosas entonces estamos cerca y como veo que solamente hay un mango le digo elige toma la tal y si coge el manu pues lo coge y me toco la manzana y ya está porque como hay uno no lo voy a coger porque hay uno solo eso le habrá pasado muchas veces a ustedes y son medianamente educados entonces claro claro que claro que ahí siempre los sistemas son muy perversos también cabe una conducta estratégica una conducta estratégica es decir elige tú dice no hombre tú dice bueno pues colpado bueno somos agentes dependientes del contexto dependientes del contexto y somos como membranas semipermeables ¿no?